Mi meta de este año es aprender a manejar. La meta para este año es mudarme. Mi meta para este año es crecer económicamente y seguir con los estudios bien. Mi meta para este año es seguir estando sanos toda la familia. Mi meta para este año es meter más materia en la facultad. Mi meta para este año es poder llegar a meter las materias en tiempo y forma y después seguir viendo. Y mi meta para este año es recibirme.